Señor Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo, que vengan en esta noche santa en que celebramos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate, bendecir. Dígnate, bendecir. Señor, por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste señal con los hombres y cuando Cristo descendió a ella y recordaba, perdonabaste nuestra naturaleza pecadora. En el baño del nuevo nacimiento, que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Pues ahora, que no ve bendecida agua, como vos se vais ser, ponemos a intención de que cada una de las botellas que vos tendes que ve bendecida, está bendecida con la nosa intención y a nosa fe que el bendito. E, al mismo tiempo, eu fixe la enseñada luz y estés tres veces cocinio, como señando esa fe, esa intención de cada una de nosa para que quede bendecida esa agua. Ahora, mientras cantamos, eu vou facer a expresión da agua, pero antes, vamos a renovar as promesas que un día fixemos que fixeron con nós no bautismo. Termalmos por el misterio en los cuales hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para que vivamos a una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovemos las promesas del santo bautismo, con las que no hace tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servicialmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Así pues, ¿renunciáis a Satanás? Sí. ¿Y a todas sus obras? Sí. ¿Y a todas sus excepciones? Sí. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí. ¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Urigen, murió y fue sepultado, resucitó dentro de los muertos y está sepultado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la absorción de la carne y la vida eterna? Sí. ¿Creéis en el Espíritu Santo, nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el vivo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!